No, mirá, yo no soy experto en la materia. Lo que pasa es que es un heroísmo armar, de repente, en una noche, cuatro conjuntos diferentes. De traer los sonidistas, más allá, que venís a probar sonido y todo, pero luego la gente cambia, cambia todo. Y con la adrenalina ahí arriba, que vos pedís más, querés más, querés escucharte más y un montón de cosas. Antes veníamos y laburábamos con lo que había. Entonces es lo que hay, muchachos. Entonces no pedíamos más, nos manejábamos con eso y había buenos sonidos, qué sé yo. La boda influyó mucho, no sé si era la madera, obviamente que era mucho mejor el sonido, la acústica natural que tenía el teatro. Pero se me ocurre que está bien, el tema de la tecnología está bien, lo que pasa es que es lo que te decía hoy, menos es más. Si hubieran menos cosas, no digo muy básico, pero sí menos cantidad de cosas, nos manejaríamos mucho mejor y complicaríamos la vida de los sonidistas, no lo complicaríamos tanto. Uno dice a veces el volumen y la diferencia también de instrumentación que tiene una comparsa, por ejemplo, a veces puede ser hasta más complicado para arreglar, para generar el sonido que vos te imaginás, llevarlo a la práctica, ya sea en un escenario o aquí en el Teatro Verano, porque te ha tocado pasar y laburar con todas las categorías menos murgas, me decías. Sí, es verdad. Bueno, los otros dos años anteriores, el 14 y el 15, que estuve con Tabú ahí, también no era fácil armar una banda de nueve músicos y más los cinco o seis cantantes que teníamos y todo lo demás, no es fácil. Y acá tenés, tenemos cinco músicos de banda, bueno, la mayoría son cinco o seis, tenés un coro de diez o doce personas, mínimo, y después agregarle seis tambores de acompañante. Entonces es una masa de ruido ahí arriba, no es fácil manejarse, más allá que tenés monitores y todo, pero digo, y tenés que estar atendiendo todo, que no se suba una cosa, que no se baje otra, que te hacen señas del coro, que a veces son impersentibles, que no se ven. Yo pensé, no es fácil la historia. Bueno, tenés una gama de solistas y de cantantes, recién repasábamos a propósito de los intérpretes, y también hablábamos de Mandrake Wolf, que hacíamos memoria incluso con Ana, el primer año que se sube a cantar, pero que desde su lugar, a nivel de la composición también, de la canción que él interpreta, desde su lugar aportando mucho también, ¿no? Sí, no, aparte es un tipo sumamente positivo, buen compañero, o sea, pegó onda con todo el mundo desde el primer momento que vino a la comparsa, y él le pone sin prontas, ¿viste cómo es? Y en forma natural, digo, el loco es así como lo ve, así es en la vida, y así lo tratamos, y así nos llevamos. O sea, que para mí fue un buen aporte, muy buen aporte. Bueno, me decías que tuviste que parar, Autorello, a propósito de la cantidad de temas. De hecho, pasó una cosa anecdótica, casi se pasan de tiempo a propósito de lo que fue la bajada de la comparsa. Nosotros lo señalábamos recién en la transmisión, por suerte llegaron a tiempo, ¿no? Pero es una cosa curiosa porque, de hecho, las comparsas se toman 6, 7 minutos para empezar a hacer la bajada, ¿no? ¿Eso por la cantidad de canciones que hay en el espectáculo? Tal vez sea un poco por la cantidad de canciones y tal vez sea un poco porque la cuerda como que estaba muy gozada y todo lo demás, se puede haber estirado dos o tres minutos. Y esos son los que te están faltando al final para bajar. De todas maneras, creo que se hizo una bajada prolija, de repente no se disfrutó tanto la cuerda y con la BD, que es donde se quedan, pero bueno, está. Digo, para mí es un tío redondo, sí, lo de Eduardo es mortal. Si vos no lo frenaste hace 15 temas en la comparsa, te vuelve loco. Bueno, Colacho, a disfrutar esta bajada. Muchas gracias por estar estos minutos con nosotros y hacer un breve análisis de lo que fue el pasaje y también tu trayectoria en Carnaval. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo para todos y gracias por darle para adelante al Carnaval. Bueno, señores, vamos a Estudios, seguimos aquí del Teatro Verano, compartíamos la bajada de la Carpintera Ro y el análisis del Colacho aquí en Estudios. Impegable, Martín, volvemos en un rato por el Teatro Verano y ahora vamos a seguir compartiendo con ustedes el trabajo generado por nuestros compañeros recorriendo distintos lugares de la ciudad. En este caso, un tablado, un tablado que funciona en el Club Holanda, el tablado Lucho, el tío Suárez, ahí estuvo Maxi. ¡Suscríbete al canal! No hay más nada que decir. La venganza de los sutileros nos trajo al barrio Casabó, al tablado denominado Lucho, el tío Suárez. Un tablado, como veníamos diciendo anteriormente, muchacho, divino, bien popular, precioso, con las bombitas de colores de fondo y la escenografía del tablado también va a estar concursando por mejores escenografías del tablado municipal. Como les decía anteriormente, llenito de niños, repleto de niños por todos lados, que se mueren de venir conmigo porque tengo una cosa con los niños. Mirá este niño precioso, mirá lo que... Hola, amigo, ¿cómo estamos? Bien, decime. Bien, decime, dale. No me dejes pegado acá delante de la cámara. Yo vengo vendiendo que con los niños me llevo bárbaro. Dame un beso, por lo menos. Beso, Ale. Nada, ni un beso, nada, 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 nadita, nadita. Entonces, como les decíamos, los niños están re contentos de recibirme. Bueno, en este caso, no, pero tengo niños más grandes que sí, que están haciéndome el aguante ahí. Precioso tablado, con una plaza de comida preciosa, a precios muy populares. Y a continuación, los invito a disfrutar del testimonio del coordinador de Bicho Tablado. Sinceramente, hace más o menos un mes, más o menos, que estamos ahí, remando. Lo más lindo que hay es que es todo el laburo de padre y está pintado toda esa escenografía, hasta los chiquilines mismos que juegan acá en el Bajfú. Bueno, eso es mucho más meritorio. Y les quedó preciosa, Ale. La verdad que felicitaciones, espero, la escenografía, porque estamos recorriendo muchos municipales y en todos los tablados municipales se nota que hay mucho trabajo y mucho amor sobre todas las cosas. Sí, sí. Para nosotros, es el tercer año que hacemos, pero en escenografía así pintada es el primer año que nosotros... Bueno, buen debut, entonces. Sí, muy linda, muy linda. ¿Van a participar del concurso de la escenografía del municipio, vamos a decir? Sí, sí. Estamos concursando eso. Vamos arriba, entonces. José, ¿cómo es encontrarse con todo el barrio, con todos los vecinos, todos los días acá? ¿Se ven siempre en la vuelta y después participan de este momento artístico, cultural, que los acerca de otra manera, imagino? Sí, digo, uno tiene la responsabilidad, de repente, un poquito más, de ser la cara visible, pero el trabajo es de todos y está buenísimo porque te sentís en familia, estás como en tu casa, digo, sentís el apoyo del barrio, que es fundamental. Acá hay una misión importantísima que son los gurises y se trabaja para eso y la gente apoya y colabora, que es una cosa informal. Durante el año, ¿qué actividades tienen acá como vecinos, en la comuna, cómo trabajan acá? Hay de todo un poco. Digo, tenemos una meta, que es tratar de terminar el tema del comedor para los gurises. Se trabaja muchísimo, el babyfútbol lleva mucho trabajo y económicamente también hay que acceder a todo lo que es fichajes y todas esas cosas. Y bueno, esa es la meta que vamos a tratar de lograr. Muchísimas gracias por recibirnos y le prometemos volver, vamos a volver para seguir mostrando esta parte del carnaval que también está buenísima y que es importante que todo el mundo y toda la gente de Montevideo y de todo el mundo básicamente conozca de todos los barrios que hay un esfuerzo enorme para mantener vivo el carnaval y llevarle la cultura uruguaya a todos los niños de todos los barrios de Montevideo. Así que de parte de todo carnaval y de TV Ciudad, el agradecimiento enorme por seguir manteniendo viva la llama. Muy bien, muchas gracias. El agradecimiento de nosotros de que ustedes estén aquí y la verdad lo esperamos. Vamos arriba. Nos vemos en la vuelta entonces. Muchas gracias. Me invito el chorizo ahora, algo porque... ¿Cómo no? No hay ningún problema. Sí, cómo no. Todo, lechuga, tomate... Vaya nomás y pida nombre de José. Ah, nombre de José. Perfecto, paga el nombre entonces. Acá el muchacho de la comisión me dijo, invita a José. Así que quiero mi choricito, amigo. Vamos arriba, ¿eh? Todo lo que tenga. Todo lo que haya. Si tiene un pedacito de pasto, ahí también meta para adentro. Todo. Pero ahí va, tomatito completo, ¿eh? Precios populares. Mayonesa, ketchup, mostaza, lechuga. Todos juntitos, impresionante. La prolijidad, ¿eh? Con todo, con servilletas, con todo. Devolvemelo, ¿eh? Ahora ya está. Esto es para la televisión, nomás. Decís que le meto, nomás. Bueno, le metimos entonces. Vamos a meterle. Un espectáculo. La invitación está hecha. Con la boca suena. Acá en el Casabó. Los mejores chorizos de Montevideo. Vamos arriba. Gracias, maestro. Saludos. Bien. Feliz caramal. Provecho. Seguimos con ustedes. Acá en el Casabó. Vamos arriba. Vamos arriba. Ch Interior.